Las jornadas Conociendo UNE comenzaron el día martes 24, comenzamos con el Instituto de Ciencias Criminalísticas y va a culminar el día 3 de noviembre. La idea y el objetivo de estas jornadas es abrir las puertas a toda la comunidad para que puedan conocer las diferentes ofertas académicas que ofrece nuestra universidad, en este caso para todos los jóvenes del nivel secundario, adultos también, que están pensando en estudiar en la UNE. Hay un formulario de inscripción que circula en nuestras redes sociales, pueden comunicarse mediante Instagram o Facebook, está disponible el formulario, esto no es excluyente, es para tener simplemente un diagnóstico de cuántos son los jóvenes, adultos que están participando y que van a participar de estas jornadas. En nuestro cronograma que está disponible en nuestras redes sociales y también en la página oficial de la UNE están los distintos días y horarios de las distintas unidades académicas. Hoy, por ejemplo, continuamos con la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura por la mañana y por la tarde. Mañana, 26 de octubre, continuamos con la Facultad de Odontología y así sucesivamente hasta finalizar con el CONTULAP, que es una de las últimas sedes que cuenta con tres carreras de distintas unidades académicas. Esto va a favorecer también a todo aquel que quiera acercarse a poder conocer un poco cómo es la vida universitaria, el objetivo de poder visitar las diferentes unidades académicas tiene que ver con esto, poder abrir las puertas de la universidad a conocer cómo es la vida de un estudiante, conocer el ambiente. En estas jornadas se van a conocer las distintas carreras con los profesionales específicos de cada carrera, entonces eso es muy importante y también otra de las cuestiones es que no necesariamente tengo que participar de todos los días. Si a mí me interesa participar solamente de una carrera que se encuentra en la Facultad, por ejemplo, de Humanidades, porque a mí me interesa estudiar una carrera de formación docente, voy al cronograma y veo, bueno, qué día está la Facultad de Humanidades y me acerco a ese día. Esa es la posibilidad también de poder elegir un poco qué van a encontrar los estudiantes en estas jornadas, conocer el campo ocupacional de las distintas ofertas académicas, se van a describir un poco los intereses, los gustos, el perfil profesional, la duración del título, el plan de estudio, cuáles son las materias básicas que cuentan, los horarios, por ahí son cuestiones que nos interesa conocer, además de la dirección, dónde está ubicado, y bueno, además de compartir experiencias e intercambios de estudiantes, docentes, que van a contar específicamente cómo eligieron esta carrera. También ya está estipulada la fecha de inscripción, que es otra de las informaciones que se va a ofrecer en estas jornadas, y que van a ser el periodo de inscripción a partir del lunes 13 de noviembre y hasta el viernes 22 de diciembre, esa es otra de las informaciones que se van a dar a conocer en estas jornadas, los requisitos de inscripción, bueno, qué necesito para poder inscribirme en la universidad una vez que decida la carrera que voy a elegir para el año que viene. Por último, Laura, bueno, para aquellas personas que quieran seguir el cronograma, podemos dar a conocer las redes o las formas de contacto con ustedes para cualquier persona que tenga alguna consulta, ¿no? Sí, nuestras redes sociales, Orientación Vocacional, une el Facebook y une Orientación Vocacional el Instagram, si no me equivoco, si no, al revés igual van a encontrar en las redes sociales esta información.